Hola, soy Ros García y como ustedes saben, en esta época se celebra la Cuaresma. Por su importancia en esta entidad, abordaremos algo de ello en esta cápsula cultural, recordando las tradiciones culturales y gastronómicas de la Cuaresma en Oaxaca. La palabra Cuaresma proviene del latín cuadragésima, que significa cuadragésimo día, en referencia al periodo que abarca antes de la Pascua. Inicia con el miércoles de ceniza y finaliza con el domingo de Pascua o de resurrección. Es un periodo de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual. Se llama a los fieles a guardar ayuno y penitencia, tal como lo hizo Jesús en el desierto, antes de su salida a la vida pública. En Oaxaca, la Cuaresma es una de las celebraciones más especiales del año. Tiene como protagonistas platillos y bebidas que destacan el uso de pescados, camarones, frijoles, nopales, garbanzo, chilacayota y maíz. La gastronomía de Cuaresma mezcla las tradiciones y el sabor único de los platillos, que también integran postres como el licuatole, pan de queso, torrejas con miel, dulce de camote, mango o calabacita. Datos de la Oficina de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca indican que la entidad ocupa el noveno lugar nacional en producción de garbanzo y camarón y el octavo lugar en atún. En todas las regiones se cumplen con los protocolos de seguridad y mesa segura, por lo que los visitantes pueden prepararse para disfrutar estas delicias con toda tranquilidad, aunque por supuesto con sana distancia. Durante seis viernes, las mesas y fachadas de diversas regiones lucen colores como el morado, blanco, en el Istmo, el negro, café y morado, lo que indica que es un momento de vivir las tradiciones que por siglos han estado presentes en esta mágica entidad. Los habitantes adornan sus casas, negocios e imágenes religiosas con una flor llamada yuechachi, tulipanes o cintas moradas. Los aromas y sabores se mezclan con el clima y belleza de las comunidades que cada año se preparan para esta festividad. Por ejemplo, en Tlacolula, que pertenece a los valles centrales, una receta tradicional de la cuaresma es el pescado capeado. La cocinera tradicional Catalina Lucas selecciona roncador turbina olisa, que son las variedades de pescado que tienen más carne. En la Sierra Sur, en Villa Sola de Vega, cocinan guisado de garbanzo. Gladys Calvo, cocinera tradicional, menciona que se prepara con salsa, jitomate, ajo, cebolla, perejil criollo y nopalitos. Camarones secos acompañado de tortitas de garbanzo y queso seco, tortillas de maíz hechas a mano. Platos emblemáticos y platillos típicos como los tamales de coloradito con pescado o garbanzo, tamales de vigilia que llevan calabaza, tamala, molido con maíz, tamales rellenos con pasta de frijol, hoja de aguacate y chile seco, que Petra Valencia menciona que es originaria de Ñaguatlán de Porfirio Díaz. Los frijoles blancos con nopales y camarón, mole con camarón, tamales de mole negro, caldillo de nopales, receta tradicional de soledad etla, que menciona también Noemí López. Otro distintivo es el Viernes de la Samaritana, que se festeja el segundo viernes de cuaresma y durante el cual diversas comunidades obsequian aguas de horchata con melón y nuez, de chila cayota, que es de origen prehispánico o jamaica, a los paseantes. Algunas personas muy entusiastas incluso ofrecen paletas o nieves de frutas. Esto y mucho más es Oaxaca la Bella. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.